Así luce la Plaza Centenario de Huaral, cadenas rotas, barandas que cubren el jardín tirados en el gras y gradas en mal estado. Otro problema que se observa en la Plaza Centenario es la falta de una rampa para que las personas con discapacidad puedan pasar por todo el lugar, situación que hizo que un ciudadano haga el pedido al ente responsable. Necesita un mantenimiento, que eso tiene que ver la municipalidad de Huaral, acá hay cadenas rotas, un mantenimiento necesita, eso es diferente de la gerencia. Ahora, para bajar y dirigirse hacia el otro extremo de la Plaza Centenario también están totalmente rotas. Ahí le falta una rampa para que los minoválidos puedan bajar con sus carretitas, no lo han hecho. Ese es un diseño antiguo del alcalde Melchorpe, pero aquí tienen que estructurar una bajada así para que suban los minoválidos, bajen los minoválidos. Ahora, ¿depende de quién? Actualmente, del gerente, del gerente, no del alcalde, sino del gerente, parece una gerencia que maneja todo esto, ¿me entienden? Municipalidad provincial. Bueno, ustedes lo llaman de esa manera, pero el gerente tiene que ser, el gerente de obras públicas, el gerente de servicio a la ciudad, él tiene que ver esto, porque el alcalde no tiene nada que ver esto, el alcalde es un hende representante del pueblo, pero la gerencia parece que tienen que ver ellos. A su vez, otros lugareños señalaron que debería de darse un buen mantenimiento, sobre todo al GRAS que cubren los jardines en la Plaza Centenario. Por si fuera poco, la pileta que se encuentra en el centro de la Plaza Centenario, luce totalmente descuidada. Gracias. Gracias. Gracias.